Yo sé bien que estoy afuera, sé que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, a la vez en la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un ariero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Para el rey!